Hijo mío, espera en mí, Hijo mío, espera en mí. Padre, no ves que estoy cansado, Veo un mundo que solo nos va. Te necesito de mi alma, Tu paz con luz de calma, Y solamente me puedes escuchar. Padre, no ves que estoy cansado, Veo un mundo que solo nos va. Te necesito de mi alma, Si solamente puedo escuchar. Hijo mío, espera en mí, Hijo mío, espera en mí. Hijo mío, espera en mí. Hoy, porque te veré, estoy contigo. Es todo lo que nos dice el Señor. En la prueba y en dolor. Hijo mío, espera en mí.